No es Juanfer Quintero, el jugador al que River le renovó el contrato. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. Los hinchas de River esperan por la continuidad de Quintero, pero los directivos se encargaron de retener a otro jugador. El enganche colombiano aún no renovó su vínculo con la institución, y el mismo finalizará este sábado. Por lo tanto, quedará con el pase en su poder y deberá definir qué será de su futuro a partir de 2023. Si bien los directivos de River quieren retenerlo, y él busca lo mismo, es algo complicado por una cuestión de sacar las divisas hacia el exterior. Más allá de los inconvenientes que se le presentan a Jorge Brito para poder extender la estadía de uno de los ídolos modernos de la historia del millonario, se encargó de retener a un jugador que podía comenzar a negociar con cualquier institución a partir del próximo domingo. A Franco Paredes se le terminaba el vínculo dentro de seis meses, y desde Núñez no querían que se marchara con el pase en su poder, o emigrara hacia otro equipo sin dejar un centavo en el club que lo formó. Después de llegar a un acuerdo, y según informó la página millonaria, los directivos de River le renovaron el contrato a Paredes hasta diciembre del 2025. Pero también surge la posibilidad de que emigre a préstamo, ya que de Michelis posee una gran sobrepoblación en el lateral derecho. A lo largo de las últimas horas, el periodista Sebastián Eschur explicó en su cuenta de Twitter que el destino del futbolista de 23 años, nacido en San Justo, podría estar en Defensa y Justicia, equipo al que regresaría por un año a préstamo. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.